Ya estamos de vuelta, muchísimas gracias, qué gusto que continúe con nosotros. Vámonos con más noticias. La Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual aquí en el Estado de Chiapas presentó el día de hoy la resolución ofrecida por el Tribunal Electoral con motivo a la Diputación de Acción Afirmativa de la Comunidad LGBTQ y más. La Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas realizó una rueda de prensa en donde dio a conocer la resolución que el Tribunal Electoral les entregó después de las solicitudes que estuvieron realizando en días anteriores en contra de la designación de Zahara Munira como mujer lesbiana en una acción afirmativa a favor de la diversidad sexual. La Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual Chiapas, las organizaciones Investigación y Litigio de los Derechos Humanos AC y una mano amiga en la lucha contra el SIDA también impugnaron, logrando que el Tribunal Electoral emitiera una sentencia histórica en beneficio de la diversidad sexual. En la sentencia, el Tribunal Electoral sostuvo que la candidatura impugnada es ineligible por representar un fraude a la cuota de diversidad sexual. Es decir, se puede apreciar una evidente simulación que de no revocarse la designación hecha atentaría contra una representación auténtica de la población LGBTIQ+, y perpetuaría la discriminación que históricamente hemos vivido las personas de la diversidad sexual. Teresa Campos, activista de la comunidad LGBT, agregó que el Tribunal destacó las evidentes contradicciones de Zahara Munira al manifestar bajo protesta que se autodescribe como lesbiana, sin embargo, vive en un matrimonio heterosexual. El Tribunal refiere que en el documento público denominado Sistema de Candidatos y Candidatas presentado ante esta autoridad, la candidata impugnada manifestó que ha organizado luchas a favor de la comunidad de la diversidad sexual y que ha participado en diferentes organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, en ningún momento demostró o presentó algún indicio de su lucha a favor de la diversidad sexual o su colaboración en organizaciones de la sociedad civil. Por el contrario, las personas activistas defensoras de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, denunciaron el rechazo generalizado a la usurpación de dicha candidatura. La resolución fue emitida el día 23 de septiembre, donde se ordenó modificar el Acuerdo IEPC del 30 de agosto del presente año en el que se asignó a Zahara Munira como diputada en una acción afirmativa que compete a la comunidad LGBT. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana deberá entregar la constancia de asignación como diputada local propietaria a mi persona, debiéndola designar de igual manera a la persona suplente a la candidatura. Quiero destacar que esta sentencia y sobre todo el espacio ganado es histórico en nuestro estado, ya que por primera vez en la democracia representativa de Chiapas y después de muchos años de luchas, muchas vidas perdidas, mucha sangre derramada, hemos logrado tener la primera candidatura visible, pública y con fuerza y con visión de que nuestras voces se escuchen en el Congreso en defensa de los derechos de nuestras hermanas y hermanos de la comunidad LGBTIQ+. Al terminar, la activista reconoció la imparcialidad, objetividad e independencia con el cual el Tribunal Electoral resolvió el asunto a pesar de los intereses políticos y económicos de la familia León Villar. Con imágenes de Pedro Robles, informó para Noti13, Julio Huerta.